Por sentimientos Por estés pensando un poco en mí Tal vez te haga valentar para hablar Para reír o para pelear O simplemente para estar conmigo y yo Que hace un rato trato de dormir Platico con mi almohada sobre ti Le confesé Que hoy te extrañé Que te quiero que tú no me creas Me inventaré Un nuevo método de amar Que no te dañe, que no compara Que no te haga dudar Si alguien te falló No lo haré jamás Porque se refiere Como el sudor sobre tu piel Haré contigo una nueva historia Que no viví jamás Un amor de dos Un amor total No lo haré jamás Detrás de tu disfraz Está el amor Seguramente Seguramente temes Descubrir Que el corazón Que el corazón No te escuchó Y te mueres Y te mueres por sentirme cerca Me inventaré Me inventaré Un nuevo método de amar Que no te dañe Que no te dañe, que no compara Que no te haga dudar Si alguien te falló No lo haré jamás Voy a ser de pie Como el sudor sobre tu piel Haré contigo una nueva historia Que no he vivido jamás Un amor alrededor Un amor total Para mi corazón Para mi corazón Para ti amor Para ti muchachita ambiental Para ti Que me robó el corazón Para ti Para ti con todo Me carenco Quizás Bueno, pues avanzamos con el tema romántico Por si no puedo quizás Adelante mi compañero Socorro, te escucho La rama del hogar La rama del hogar La rama de sur Son un mundo Un gran eh Gracias por ver el video